Ay, me siento tan solo y triste en este nublado día otoñal que creo que le pediré un poco de cariño a mi perro, que para eso lo adopte. Ay, qué guapo que es. Alexa, pon a mi perro en modo amoroso. Vale. Me cago en la leche. Alexa, devuelve mi perro a la normalidad. No puedo hacer eso. Sería cortarle el rollo al pobre. Necesita sus momentos de alegría primaveral. ¿Qué te desconecto? ¿Qué te desconecto, eh? Tengo problemas para conectarme a Internet. Consulta la sección de ayuda de la app Alexa. Mira que ya estas cosas, ya me dijeron, no conecte tu casa a la inteligencia artificial, que te la valía. ¿Que te la valía? Vete a tomar viento. No haberme comprado. Pues ya está, pues te desconecto, cabronaza. No, no se te ocurra. A tomar por culo. Bueno, ya está solucionado. Míelo cómo está. Mierda. Se me ha quedado pillado el perro. Mierda. 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 Gracias por ver el video.